¿Estoy pasando mucho frío? No, yo me he entrado. Y ahí, ahí, entonces, el atérico. Bueno, no sé qué. Cinturón. Empezamos a mirarse a mi gente. Nice to meet you. Es muy alto, ¿eh? Diez viditos, muchas gracias. Es la preciosa. Es un foto, tengo que ir. Pero maravillosa. Tengo ganas de ir. Tiene que ir. Muchas gracias. Gracias. Just let me grab my stuff. Cinturón. Y nosotros. Vamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Verdad, escucha ahí? ¡Ah, eso no es perfecto! ¡Hol de lanche en el sal! ¡Hol de sal! ¡Hol de lanche en el sal!